¡Tengo hambre! Si hay algo peor... ...este amigo se comería lo que sea... ...que tener una mascota angurrienta... ¡Escúpelo enseguida! ...es que tu propia madre te tome el pelo. ¡Mamá! ¿Ves? Incluso ya dice por favor. Creo que Agumon ha sido una buena influencia. No te pierdas este preestreno VIP de la nueva temporada. Digimon Dad Squad. Próximo mes en Disney XD. ¿Qué es esa tontería de tratar de comerme?